No, más que nada, ¿viste? Me pasaba mucho que al Pedro ser una figura tan fuerte, él siempre me tiraba la bola ahí para que yo hable todo. Pero por ahí justo las preguntas que me dan a mí, ¿qué pensás de fulana que dijo tal cosa sobre vos? ¿Viste? Que siempre está. Sí, es básico. Y era real, era dejarla pasar, ¿viste? Dejarla pasar, dejarla pasar. Bueno, Poli, así es que pasas todo el año. Con el tema de que llorabas todo el tiempo. Sí, pero también fue de un lado como no me estaba diciendo, a mí me molesta. Sí, no era agresivo. No era agresivo. Si le decía, dejá de llorar. Bueno, le aburría el llanto, a mí en un momento también me aburrió, pero no es una agresión, no te estés metiendo con su persona. No, creo que el momento más picante que viviste en el Bailando, corregíme si me equivoco, fue cuando Moria insinuaba que andabas con Pedro, que te gustaban los tipos casados, todas esas cosas. O cuando pasó también lo de Agus, que viste, por suerte, también por eso cuando pasó lo de mi hermano es un clon, yo dije, uy, ya está, viste, cuando pasó lo de Pepe, se demostró que... Pero la de Marama, la novia estaba celosa. Sí, la novia estaba celosa, pero después nunca pasó nada con Agustín. Claro, pero el conflicto era real, había una celosa. En el caso de Moria, Moria dijo, a vos te gustan los casados, ojo con Pedro. A mí cuando hablaba conmigo era como súper calmada, viste. Y después Agusín me dijo, sí, estaba súper celosa. ¿Por qué no me lo dijiste? Estaba midiendo. Claro, ¿entendés? Bueno, terminó reventando y renunciando al Bailando por ese conflicto. Sí, pero yo me di cuenta que cuando pasó el tiempo, yo seguí trabajando con Agus. Porque en realidad es el día que discutimos. Explota con vos. No, pero era una pregunta hacia ella, yo le preguntaba a ella y él explotó, porque evidentemente había atrás todo un bolonqui. Y con la novia tendría muchos problemas. Pero era un bolonqui que no sabíamos. No, más que nada, porque Agus se fue dando cuenta que no era su lugar, viste. Él es como, él es muy productor de todo lo que hace. Y de repente se encontraba en un mega show siendo, cuando él entendés parte de eso, y él no quería ser parte de esa historia, viste. Como no, es muy puro, es muy blanco, Agus, no quería. Pero sí me pasó que sigo en amistad con Pedro y sigo en amistad con Agus y como que se demostró que ninguna de las dos vertientes eran así, viste. No. Claro, te quieren invocar siempre uno. Cuando no es Pedro, es Marama y ahora cabré. Pero porque es el atributo más fácil a una mujer. Es la fácil. Es más, recién estábamos hablando de Polino y yo te digo, y no lo sentí como una agresión. Y por ahí hablamos del atributo de, puta, otro, lo de esto que lo otro. Y ya viste como decís, wey, no, pará. ¿Lo de Moria sí lo sentiste agresivo en ese momento? No, no, no sé, qué sé yo. O sea, ya está realmente... Acá cuando se muerde la lengua y no conté. No, bueno, pero es que pasaron muchas cosas buenas. Y también ella me ha dicho después cosas buenas. Entonces sería... Pero no te ofenda que te diga que te gustan los tipos casados. Es una acusación pública espantosa. Es tremenda, pero ¿sabés qué pasó? No, pero me parece que no se puede hablar tan livianamente a una chica joven. Me le hizo lo mismo a Ailén Bechara, a Laurita le dijo zorra. Pero era algo que se decía en ese momento. Moria lo agarró y dijo... No importa, pero públicamente no lo puede decir. No, no era algo que se decía. Algo que se rumoría va ahí en los pasillos. No, sí, Paula estaba ahí conduciendo ese show y como que ella siempre se... Por todo lo más, Pamela habló. No, no, Paula, si hubiese habido algún viso de realidad, te hubiese arrancado los pelos porque Paula está loca. Sí, Paula es tremenda. No, pero Paula es tremenda. Es que ella venía a los ensayos. Todos los peores, Paula. Paula la adora. Paula la adora el año pasado, la bancó mucho en redes sociales. No como a otras. No como a otras. Mira, en el show me ha pasado como cosas así, pero después detrás del cine me ha tocado encontrarme con mujeres de la hostia, una Paula, una Gimia Cardi, ¿entendés? Gimena te ama. Yo no, yo me quedé helada cuando me hablé tan bien de ella. No, pero son minas que saben muy bien, ¿viste? Y huelen muy bien. Sí, bailamos con Gimena. Y también se forman lindas relaciones. Paula y Pedro siempre nos abrieron las puertas de su casa para... Bueno, es medio así, ¿viste? Ellos se van como a una quintita e invitan a todo el mundo. Y Pedro quiere que vayamos a ver la obra, pero para jugar la Play con Nico, ¿entendés? O sea, no por mí. Siempre es importante, Pedro. Siempre es importante. Sí, sí. Pedro que la está rompiendo en lo que se lo hizo con Pau. Jugar con la Play. Jugar con la Play. Jugar con la Play. Está grande.